Yo soy administrativo del Centro de Salud de Retiro, hago trabajo administrativo en el barrio YPF, y estamos acá porque el viernes a la tarde le han comunicado a nuestra jefa que ya no iba a ser más jefa, la corrida del cargo. Que la despedían. Claro, y ponían otro. Y estamos corriendo riesgo todos los trabajadores del Centro de Salud por el tema de que también en agosto nos cortan los contratos, nos cortan todos, van a poner otra gente nueva, después de todo el trabajo que hemos hecho nosotros. Nosotros hemos hecho todo un trabajo de territorio donde esto, trabajábamos sin agua, sin luz, sin nada, hasta ni oxígeno teníamos, y en YPF, con él estamos en dos contenedores, trabajando como se pueda, porque no tenemos nada tampoco, no tenemos insumos, no nos mandan nada. Esto ahora es un CESAC, 47 es el número, depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros dependíamos del Ministerio de Salud de la Nación, y esto se llama el traspaso de nación a ciudad. Nosotros estamos peligrando nuestra fuente de trabajo por el tema de que nos cortan los contratos y nos quedamos en la calle todos. Hoy no hubo atención médica en todo el Centro de Salud, ni acá ni en YPF, por el tema de que estamos reunidos, nos reunimos con los vecinos para informarles la situación que está pasando. Hoy nuestra jefa va a tener una reunión con la gente del gobierno de la ciudad para ver qué es lo que pasa. Y después veremos el miércoles qué decisión tomamos. Estoy apoyando a los médicos porque tengo entendido que lo están queriendo sacar del puesto, de allá del Correo Viejo, del barrio YPF, y bueno, le estamos apoyando. Lo que sí sabemos que si no hay una solución, bueno, el miércoles, o sea, continuando los días, no dejaremos atender a los pediatras que vienen acá, al galpón, porque necesitamos que ellos sigan permaneciendo en el barrio, porque ellos estuvieron en las peores situaciones, que no había luz, que no había agua, a veces se inundaba toda la calle y ellos agarraban, igual venían y atendían, y también tengo entendido que también hacen como tres meses que le están debiendo el sueldo, y ellos igual venían a trabajar, ponían su hombro, y bueno, por eso justamente estamos apoyando acá, y bueno, yo soy una mamá de nueve chicos, o sea, nueve hijos y 24 nietos, y todos son atendidos ahí. No tengo quejas ni nada por el estilo, porque es muy buena la atención, pero lo que sí nos conta a todos los vecinos es que ellos, sin tener el sueldo al día, que están atrasados y que bueno, está también como mantenido el sueldo del año pasado, ellos vienen, ellos vienen con lluvia, con frío, con calor. Nosotros no tenemos salita, ahora hay un container, que tenemos unos médicos buenísimos, que nos salva, ahora acá en el galpón este, tiene más gente de hueme, de inmigrante, todo, y nosotros no llegamos los números, y hay muchos chicos con convulsión y no hace falta la salita esa, que no la saquen, tenemos muchos chicos chiquititos, no llegamos los números, no tenemos recursos, no podemos viajar por las UB, y queremos que no saquen la salita. Necesitamos en el correo de Barrio YPF una salita, que no la saquen ahí, necesitamos sí o sí, para todos los vecinos del barrio.